Ah, el uno, el corrido, muy bien, ya está. Voy a cantar una historia que hicieron de un pistolero. Un gallico de Huiziopa, su nombre es Chema Moreno, a él le gusta la trascistola, y en su troca está su cuerno. Moreno tenía quince años, su ambición era el dinero. Se juntó con Puro Grande, narco de los meros buenos, porque Chema Gallo Pino nunca ha conocido el miedo. Esa tierra sinaloense, lugar que lo vio nacer. Música Ese rancho de Huiziopa, gente que lo vio crecer. Hombres como el compa Chema, ya no pare otra mujer. Música Música Cuando regreso a mi tierra, yo me paseo en carro nuevo. Música También tengo dos amigos, en estado de guerrero. Víctor, el gordo y el gen, son amigos muy sinceros. Música Porque también fue entrenado, para disparar con sus cuernos, y también con su pistola, si se enoja es un infierno. Música 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 Música